Hola, ¿cómo están? Un abrazo grande para ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en nuestra entrega semanal de las plenas del deporte, el noticiero de Tucanche C y Tucancha TV, en donde ustedes encontrarán la información más destacada del deporte nacional e internacional. Hoy hablaremos de la Serie A, de la Serie B, de la segunda categoría, sobre todo del fútbol de Pichincha. También vamos a repasar un poquito a la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 que se va a jugar el Mundial. Hablaremos de la Fórmula 1 y tendremos también a nuestras figuras deportivas que este fin de semana dejaron en alto el nombre de Ecuador en el mundo. Así que los invitamos para que estén con nosotros en las plenas del deporte, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, ahí tienen información a diario de todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Vamos a iniciar el día de hoy presentando lo mejor de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Se jugó la novena jornada de la Liga Pro Serie A del fútbol nacional del fútbol de Ecuador, en donde Independiente del Valle sigue arriba y detrás Barcelona y Orense, muy cerca, ¿no? De todas maneras faltan pocas fechas, ya se ve un Independiente del Valle que va en buen camino, pero los otros equipos también han tenido una campaña sostenida. De estos tres nombres saldrá el primer finalista del fútbol ecuatoriano en este 2023. Repasemos los resultados que se dieron este fin de semana. El Orense le ganó 2 a 1 a técnico universitario, sufrido partido para el cuadro de Orense. Robert Urbano de penal y Richard Calderón marcaron los goles de Orense. Luis Estupiñán había igualado momentáneamente para técnico universitario. La figura del partido fue la moto. Robert Urbano, jugador que está marcando goles, sobre todo de penal, se ha convertido en un especialista. Vamos con otro compromiso, la victoria de Católica, 1 por 0 ante el Deportivo Cuenca. Anotación de Clavijo. Para el triunfo camarata, la figura, el puntero derecho, Arón Rodríguez. Bien por Arón que está subiendo su nivel. En Guayaquil, el Guayaquil City y el conjunto de Libertad igualaron uno a uno. Los goles llegaron en el segundo tiempo. Simisterra anotó para Libertad y Parrales igualó para el Guayaquil City. La figura del partido, Reni Simisterra, delantero de Libertad Fútbol Club. Otro de los marcadores que se generó el fin de semana, la victoria de visitante 2 a 1 de Independiente del Valle sobre Gualaseo, jugando este partido en Azogues. Los goles de Angulo para el equipo local y la visita a través de Michael Hoyos de penal y de Kevin Rodríguez, que a la larga fue designado como el mejor jugador del compromiso. Ganó Independiente y sigue firme en la parte de arriba. El Nacional ganó 1 por 0 a Muchugruna en Echaleche. Anotación de Michael Solís de penal a los 10 minutos de la primera parte de la figura del partido, el zaguero central Jonier Chalá, de los puros criollos. Otro de los partidos que tuvimos el fin de semana, Cumbaya y Emelegui igualaron 0 por 0. Partido que no tuvo goles y la figura fue el volante uruguayo de Melec Diego, el demonio García. Empate de los eléctricos. La goleada de la jornada, Barcelona le metió 5 a Sociedad Deportiva Aucas. Gran victoria de los toreros. Anotaciones de Janer Corozo, Fernando Gaibor de penal, segundo Portocarrero, Ayrton Preciado y Fidel Martínez había igualado, había descontado más bien, John Jairo Sifuente para el equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Fidel Martínez Malcorre Gol 200 de la Liga Pro Serie A 2023. La figura, Fernando Gaibor en un alto nivel, este medio centro del equipo de Barcelona. Y la jornada finalizó con el empate 1 a 1 entre Liga Deportiva Universitaria y Delfín. Liga, finalmente con este empate, resignó cualquier posibilidad de ganar la primera etapa. Ya estaba lejos y con este empate más todavía. Justin Alman adelantó al Delfín y luego Sebastián González puso el empate para los universitarios. La figura fue el argentino Cristian García, gran jugador en el medio campo del Delfín. Repasemos cómo quedaron las tablas, la tabla de posiciones. Independiente líder con 22, detrás Barcelona con 19, Orense tiene 18, Aucas 17. Después ya viene el Nacional con 15, Liga y Delfín con 14 cada uno, Gualaseo 13, Cumbayá 12, con 10 la Universidad Católica, decimoprimero el Cuenca con 9, técnico y técnico Emelec, Guayaquil City y Muchugruna tienen 8 puntos cada uno y el último lugar es para Libertad Fútbol Club con 7 unidades. Los goleadores del torneo, Miguel Parrales de Guayaquil City 10, Michael Hoyos de Independiente del Valle 7, Damián Díaz de Barcelona, Jean Carlos Blanco, colombiano del técnico universitario, John Jairo, Cifuente del Aucas y Ronnie Carrillo del Nacional 6. Cada uno son los 6 máximos anotadores del balompié ecuatoriano en la serie A. La próxima jornada que inicia este fin de semana, viernes 19 horas Deportivo Cuenca Muchugruna, el sábado 3 partidos, a las 13 horas el Nacional Anteorense, 15.30 Aucas, Gualaseo, 19 horas Libertad Barcelona, ya no hay entradas en Loja para el partido Libertad Barcelona. El domingo 13 horas Delfín Universidad Católica, 15.30 Independiente del Valle Ante Guayaquil City, 18 horas Emelec, Liga Deportiva Universitaria en el Cápule, en el puerto principal, y el viernes se cierra la jornada a las 7 de la noche en el Bellavista de Ambato, técnico universitario recibe al cuadro de Cumbaya. Así está, la Liga Pro Serie A del fútbol ecuatoriano se ha jugado ya nueve fechas de 15, que nos determinará al primer clasificado a la final y al primer clasificado también a la Copa Libertadores 2024. Inmediatamente les queremos presentar lo mejor de la serie B del fútbol ecuatoriano. Se está jugando la novena jornada también en la Liga Pro Serie B del fútbol ecuatoriano, algunos resultados importantes se han generado en esta fecha, pero vale la pena decir que el líder es Macará, tiene 17 puntos y derrotó a uno de los equipos que es su escolte, el Independiente Juniors, que se quedó con 15, al igual que el Inbabura, que también tiene 15 puntos. Se está jugando, decimos, esta jornada porque falta el cotejo que el día de hoy a las 7 de la noche tendremos entre el Manta Fútbol Club y Chacaritas. El resto de resultados les contamos. A continuación, 9 de octubre y Vargas Torres empataron 1 a 1. Cox marcó para el 9 de octubre a Ioví. Para el equipo esmeraldeño de Vargas Torres, Macará le ganó 2 a 1. A Independiente Juniors con dos goles de Facundo Callejo, para el Junior marcó Angulo. El América de Quito, con anotación de Villa, derrotó 1 por 0 a Búhos ULBR. Mientras que el Inbabura, con anotaciones de Paz y Burbano, venció al equipo de Cuniburo. Reiteramos, hoy se juega Manta Chacaritas desde las 7 de la noche. Foto de Facundo Callejo, el goleador de la Serie B tiene 8 tantos, con los dos que marcó en el último partido ya llegó a 8 la cifra de Facundo Callejo, que la viene rompiendo en la Serie B del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo será la décima fecha? En la Serie B les contamos, la próxima semana, martes, 7 de la noche, Cuniburo Macará. 15 horas del miércoles tendremos Chacaritas, Inbabura. 15 horas del miércoles también, Vargas Torres ante el América en Esmeraldas. El miércoles, 19 horas Independiente Juniors ante 9 de octubre y la jornada se cierra el próximo jueves, 7 de la noche, Búhos ULBR ante el Manta Fútbol Club. Ahí está la Serie B del fútbol ecuatoriano, que también tiene actividad y está muy pareja en la parte de arriba con tres equipos que comandan la tabla de colocaciones. Vamos ahora a la segunda categoría, el ascenso nacional aquí en nuestro noticiero Las Plenas del Deporte. Muy bien, y vamos a hablarles de la segunda categoría del fútbol de Pichincha. Se jugó la tercera fecha en los dos grupos que está determinado por parte de la organización. Así que vamos a repasar primero lo que pasó en el grupo A. Ponemos los resultados del grupo A y les vamos a contar cómo se dieron las cosas en estos partidos. La Universidad San Francisco de Quito empató como local 1 a 1 ante el Sandino Fútbol Club. Tumbaco AB25 le ganó 1 por 0 al Juventud Fútbol Club. El Deportivo Meridiano y el Daen Carnazao empataron sin goles, mientras que Rumiñahui le ganó a Galácticos 2 a 1. Esa fue la jornada en el grupo A. Inmediatamente vamos con imágenes de lo que fueron los partidos. La Universidad San Francisco de Quito recibió a Sandino Fútbol Club en el complejo de Independiente del Valle. Muy bonitas tomas de estas que tenemos para entregarles a ustedes de lo que sucedió en este compromiso. Acá vemos la primera acción peligrosa para Sandino y el golazo que marca Luis Carcelén a los 14 minutos. Jugada de habilidad se lleva de uno. El segundo. Ahí está el tercero y el remate de Luis Carcelén. El tano le dicen los amigos a Carcelén que marca la primera del partido a favor de Sandino Fútbol Club. Luego llegaría la igualdad en la segunda parte a favor del cuadro de Universidad San Francisco. Aquí hay penal. El árbitro lo sanciona. Hay un empujón. Nada que hacer. Hay un empujón. Y el árbitro determina bien el penal que lo ejecuta al minuto 47 Juan José Cajas. El número 9. El goleador de este equipo de los dragones de la Universidad San Francisco para poner cifras definitivas en el partido. Uno para la Universidad San Francisco. Uno para Sandino Fútbol Club. Inmediatamente vamos a pasar con más imágenes de otros partidos y vamos a irnos a la victoria del Tumbaco AVE 25. Uno por cero ante el cuadro de Juventud Fútbol Club. Ya cuando esto se acababa llega Pedro Cuero. Minuto 94 del partido y Cuerito. Que había sido jugador del Cumbayá en la segunda categoría y hoy anda por el Tumbaco AVE 25. Puso la primera y única del partido. El centro pasado. Se descuida la defensa y Pedro Cuero marca el uno por cero que sería definitivo en este compromiso. Ahí está entonces la celebración y el festejo de Pedro Cuero en este grupo A. Inmediatamente vamos a pasar con las posiciones. Cómo quedaron las ubicaciones luego de estos partidos que se jugaron. Recordemos que quedó libre en esta jornada. Deportivo Quito. Jornada 3. Tumbaco AVE 25 tiene 7 puntos. La Universidad San Francisco también 7. Más 8 para Tumbaco AVE 25. Más 5 para la Universidad San Francisco. Deportivo Meridiano 5 puntos. Juventud 4. Rumiñago y 3. Sandino y Deportivo Quito 2 puntos cada uno. También un partido menos. Da en carnazado apenas una unidad en dos partidos jugados. Y Galácticos que no ha sumado todavía en el torneo. Vamos a pasar inmediatamente con los resultados del grupo B. Los resultados del grupo B serán importantes y ya luego analizamos el partido. Está con ganas de ver goles mi querido Don Nico que está al frente de esto. Vamos. Tercera jornada del grupo B. En Petra goleó 4 por 1 a Real Puerto Quito. A KD Fútbol Club le ganó 2 a 0 a Espoli. En huye un bicho. Ousi Fútbol Club cayó como local 1 a 4 ante Miguel Iturralde. Vino Tinto le ganó 5 a 3 a Cumbre Alta. Sociedad Deportiva Rayo cayó como local 4 a 5 ante Gid. Vea, solo en dos partidos se dieron 17 goles, ¿no? Y vamos a sumar más. 27, 29 goles en cinco partidos. Es espectacular realmente el promedio de goles. Que habla bien de los ofensivos pero que también intentará llevar a los equipos a mejorar en la parte de defensa. Pasamos ahora sí a revisar lo que fueron los cotejos. Este que transmitimos a través de la señal de Tucancha. El Ampetra ante el Real Puerto Quito. Llegarán los goles en la primera parte de Steven Góngora. El pase de Samuel Aguirre. Y qué definición del diablo Steven Góngora. Para marcar el 1 por 0 en el partido, minuto 20. Gran definición por arriba del arquero Borja. Que salía desesperado pero Góngora lo supera con esta exquisita definición. 1 por 0 adelante Ampetra. La segunda también será del mismo diablo de Steven Góngora. Vamos a repasar esa jugada. Se pone pilas Marquito Mosquera y ahí está el remate de Góngora. Dormida la saga del Real Puerto Quito. El bote a favor de la Ampetra. Todos se quedan viendo la pelota menos Mosquera y menos Góngora. Golazo. 2 a 0. segundo. Imágenes ya del segundo tiempo. Acá llega el rebote y le queda la pelota para el remate de Ángel Espinosa que había ingresado en la segunda parte zaguero central del equipo de Real Puerto Quito. Ahí está. Poniendo el descuento en el partido. Sin embargo Ampetra tendría un par de goles más para este compromiso. Minuto 74. Nace la jugada por Zurda. Va a venir el centro. Ahí está. La habilidad. Y el remate sin dejar caer esa pelota de Mateo Tello para poner el 3 a 1. Había ingresado apenas unos minutitos antes. Acá el que tenía ya para rematar era Frickson Borja. Se duerme. El que remate es Padilla. Ataja bien el portero Borja pero deja el rebote para que Mateo Tello ponga el 3 a 1. Y las cifras definitivas en este partido las va a escribir Frickson Borja. Minuto 86. Ahí está Frickson. Vea la definición. Desparramando al golero. Bonito pase entre líneas. Y Borja con la tranquilidad y la calidad que tiene este centro delantero pone el 4 a 1 que fue definitivo en este compromiso. Gran victoria de Ampetra que se mantiene en la cima del tablero posicional de este grupo B. Gran victoria del cuadro aviador que sigue su camino para tratar de ser una vez más el mejor de esta categoría. Y nos vamos inmediatamente a repasar las acciones que se generaron en el estadio Avna Arena en San Carlos entre el Atlético Vino Tinto y Cumbre Alta. La primera anotación del partido llega a través de Andrés Vaca para Cumbre Alta. Ahí está. A la definición de Andrés Vaca para escribir el 1 a 0. Minuto 40. Acción de Vino Tinto y la pelota que llega a Lucas Martínez. Empate uno por uno en el encuentro con ese gol de Lucas Martínez. Ahí donde tiene que estar el 9 haciendo gala al número de su camiseta. Cuando esto se estaba acabando en el primer tiempo llega el venezolano. Jorwin Lobo con ayuda de la barrera para poner el desequilibrio en el marcador. 2 a 1 se iba con la victoria el equipo de Vino Tinto al descanso. Pero Cumbre Alta daría mucha lucha en este compromiso. Y acá vendrá la igualdad. Jugada de habilidad. Remate cruzado de Ángelo Cortés al minuto 49 para poner el 2 a 2. Partido que tuvo 8 goles nada más y nada menos. 2 a 2. Lastimosamente para Cumbre Alta a minuto seguido llega la anotación de Elian Rodríguez. Ahí está el remate. Arriba nada que hacer. Golazo. Qué buena definición de Elian Rodríguez. Uno de los delanteros importantes que tiene este equipo de Vino Tinto. Vemos ahí. Con Zurda arriba. 3 a 2 a favor del equipo de Vino Tinto que llegaría a marcar dos goles más para alargar la cifra a su favor. Minuto 58. Ahí está. El rebote en el área y la pelota que queda para que Kelvis de Rodríguez aproveche ese error del arquero de la defensa y ponga el 4 a 2 en el partido. El arquero que rechaza ahí al centro nomás. Y Don Kelvis pone el 4 a 2 en el compromiso. Vendrá un gol más para Vino Tinto. Vía contragolpe llega Henry Espinosa. Minuto 70 del encuentro. Ahí está. La definición ante la salida del arquero se escribía 5 a 2 en el marcador. Y solamente faltaría un gol más de cumbre alta para hacer más honrosa esta derrota. Y menor la diferencia del ganador. La palomita de Lenny Caicedo. Minuto 82. Cifras definitivas en el marcador. El club atlético Vino Tinto ganó 5 a 3 a cumbre alta. Muy bien. Así repasamos los goles de esta jornada de la segunda categoría del fútbol de Pichincha. Vamos con la tabla de posiciones del grupo B. Grupo en donde todas las semanas juegan todos. Todos han jugado 3 partidos. Ampetra tiene 9 más 10. Miguel Iturral de 9 más 9. Vino Tinto 9 más 8. Son los 3 equipos que están arriba. Rayo tiene 6. Ousi y Real Puerto Quito 3 menos 4 cada uno. Hit y Acadel Fútbol Club 3 menos 5 cada uno. Cumbre alta 0 menos 5. Y Espoli 0 menos 8. Ahí está entonces la tabla de posiciones. ¿Qué más tenemos? Los goleadores, claro. Edgar Viveros de Miguel Iturral de 4 conquistas. Francisco Bolaño de Ousi. Juan José Cajas de la Universidad San Francisco. Elían Rodríguez de Vino Tinto. Y Duman Herrera de Ampetra. 3 cada uno. Vamos con la próxima jornada. En el grupo A Deportivo Quito ante Universidad San Francisco. Viernes 19 horas. El sábado en Carcelén. 10 de la mañana da en Carnazao Rumiñahui. El domingo tendremos en Guayabamba. A Sandino frente a Meridiano al mediodía. Y el lunes 15 de mayo al mediodía también en Pizuli. Galácticos Fútbol Club ante Tumbaco. AB 25. Vamos con los partidos que se vienen en el grupo B. En San Antonio de Pichincha. Se jugará el partido el día sábado. 11 de la mañana. Real Puerto Quito ante Rayo. En el estadio de las Ligas Barreales. En el Gustavo Erdoiza. 14 horas. Cumbre Alta en Petra el sábado también. El sábado 14 horas en Tabacundo. Heat recibe a la KD Fútbol Club. El día sábado 15 horas en Guayabamba. Miguel Iturralde ante Vino Tinto. Buen partido este. Y el domingo 10 de la mañana. Espolí ante el OCI Fútbol Club. Esos serán los partidos que tendremos en el grupo B. Así está la segunda categoría del fútbol de Pichincha. Nosotros vamos a hacer una pausa. Inmediatamente seguimos con ustedes aquí en las plenas del deporte. A través de las señales de Tucánche C y Tucáncha TV. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de la actuación de los ecuatorianos semana a semana en el fútbol del extranjero. Los que están en Norteamérica, los que están en Sudamérica, los que están también en el viejo continente, en Asia. Vamos a tener a todos precisamente los que están regados por el mundo. Además vamos a repasar las actuaciones de las selecciones ecuatorianas nacionales. ¡Suscríbete al canal! Todos los ecuatorianos seamos los mejores hinchas de nuestros deportistas. Un peso enorme de llevar la bandera del Ecuador a los más altos. 3.15. Viviendo el Ecuador. Esto lo hacemos con mucho cariño para toda la gente apasionada por nuestro deporte 100% ecuatoriano del Ecuador. Ahí estamos a 42 y la pelota. ¡Ahí está Timbaro! Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en las plenas del deporte, en las señales de Tucánche C y Tucáncha TV. En honor al tiempo y de forma inmediata presentamos Deporte en Tucáncha. La selección ecuatoriana de fútbol sub-20 ya se integró, ya se conocen los convocados. Ya se reunieron en la casa de la selección y además ya viajaron a Argentina. Así que les vamos a presentar algunas fotografías, les vamos a presentar algunos videos también de esta selección que se tomó la foto oficial. Ya presentó el técnico Miguel Bravo la nómina también. Ahí vemos imágenes de esta fiesta que se vivió con la nueva indumentaria también del fútbol ecuatoriano. Se presentó también luego de la convocatoria de la tricolor sub-20. Se presentó la nueva camiseta, las nuevas camisetas más bien dicho de Ecuador para lo que viene en todas las categorías. Tanto en las juveniles como en la absoluta en donde tenemos el inicio de la eliminatoria. Diseños generados por la empresa ecuatoriana Marathon Sports que sigue siendo el sponsor oficial de la tricolor. Ahí está la camiseta amarilla. Vamos también a ver un poquito de la camiseta azul, la alterna. Diseños sobrios, diseños que a mucha gente les ha gustado, a la mayoría de gente le ha gustado. Y claro, como siempre hay detractores con relación a esto. Bueno, esto como detalles, ¿no? Porque lucirán nueva indumentaria los jugadores. Aquí está la convocatoria de Ecuador. Gilmar Napa de Melec, Tony Jiménez de Guayaquil City, Christian Lord independiente, los arqueros. Vamos con los defensas. Joel Ordóñez de Brujas de Bélgica. Stalin Valencia también está ahí del Pumas de México. Daniel de la Cruz de Liga Deportiva Universitaria. Yeltsin Erique también de Liga. Christian García Cajas del Leganés de España. También vemos a Mikey de la Cruz, otro de los jugadores que está convocado. Él juega en el Stade Reims de Francia. Los mediocampistas, Nilsson Angulo, jugador formado en Liga, que hoy forma parte del Anderlecht de Bélgica. Daniel Castillo, jugador de Liga también, pero que hoy está en el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Sebastián González de Liga. La presencia también del jugador Madison Mina. Este elemento que milita en Liga Deportiva Universitaria. Christopher Zambrano es otro de los jugadores que estará en el equipo. Christopher Zambrano juega en el Aucas. Oscar Zambrano de Liga. Kendri Páez de Independiente del Valle. Justin Cuero también de Independiente del Valle. Estará el delantero José Klinger también de Independiente del Valle. Está Maelo Rentería, otro jugador de los Rayados, al igual que Alan Minda. Y Tommy Chamba, mediocampista del Club Sport MLE. Son los convocados para defender a la selección ecuatoriana en el Mundial de Sub-20. Que se juega en Argentina del 20 de mayo al 11 de junio. Ecuador está en el Grupo B junto a las selecciones de Estados Unidos, Eslovaquia y Fiji. Vamos a escuchar a Miguel Bravo y lo que dijo el entrenador de este equipo. Con miras a lo que se viene en el Mundial. Para poder definir la lista, nosotros observamos el torneo sudamericano. Previo a eso, el torneo amistoso en Brasil, los Juegos Odesur. Todos los microciclos pudimos observar. Secretaría Técnica tiene grabado todos los amistosos, los entrenamientos. Fuera de eso, también hicimos observación en campo. Y a raíz de eso, bueno, empezamos ya a ir definiendo la lista. Comenzamos a darle primeramente la lista a la federación. Como ustedes saben, el Mundial no es fecha FIFA. Entonces, dependemos de los clubes. Hay que también ponerse... Entender a los clubes que están jugando torneos nacionales, torneos internacionales. Cada uno peleando por sus objetivos. Entonces, dentro de eso, sí, hubo requerimientos del medio local y del medio internacional. Para que los chicos se puedan sumar después del 10. Sí, que jueguen la fecha del 14, del 15, del 16. Y clubes, nosotros agradecemos a los clubes. Porque hoy están todos los chicos que nosotros queremos que estén acá. Están todos. Y con respecto de si es que es presión. Creo yo que la presión la tenemos que asumir nosotros como cuerpo técnico. Y siempre tratamos de trasladarles a los chicos ilusión. Sí, creo que ese es el mensaje que queremos trasladarle a la gente, a la prensa. De que les apoyen estos chicos. Sí, son chicos que todavía se están terminando de formar. Muchos de ellos están buscando consolidarse recién en sus clubes. Están dando sus primeros pasos. Y ellos necesitan prensa que les apoye. Sí, necesitamos el apoyo de la prensa. Si es que hay alguien a quien darle palo, me pueden dar a mí, no hay problema. Pero prefiero que a los chicos míos les cuiden, les protejan. Porque están terminándose de formar. Hay que entender en el contexto en el que están. Y nosotros tenemos ilusión. Ilusión por competir. Sabemos que en el anterior mundial se hicieron muy bien las cosas. Una muy buena generación. Tenemos una muy buena generación. Tenemos mucha ilusión. Pero queremos que los chicos puedan jugar con ilusión, con ganas. Que disfruten de un mundial. Que disfruten de un mundial y que no sientan que tengan una carga que para esa edad quizás puede ser innecesaria. Vamos con la consulta. Muy bien, ahí la palabra de Miguel Bravo, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol categoría sub-20. Que se va, o más bien dicho, ya se fue para afrontar este mundial en el Grupo B. Reiteramos, jugarán ante Estados Unidos, Eslovaquia y Fiji. Y serán los rivales del equipo tricolor. Que les vaya bien, que tengan mucha suerte y que los resultados los acompañen. Presentamos inmediatamente para ustedes, Deporte por el Mundo. Vamos inmediatamente con imágenes de la Fórmula 1 porque se corrió el gran premio de Miami, la quinta válida del campeonato mundial de Fórmula 1 2023 en el circuito de Miami Garden. En Estados Unidos, Red Bull una vez más hizo el 1-2 en el podio. El mexicano Sergio Checo Pérez obtuvo la pole position y en carrera el primer lugar fue para el neerlandés Max Verstappen. Segundo fue el mexicano Pérez y el español Fernando Alonso con Aston Martin. Fue tercero. Además, Verstappen hizo la mejor vuelta del fin de semana. En el Mundial de Constructores, Red Bull es líder en solitario con 224 puntos y una ventaja de 122 sobre su inmediato perseguidor que es Aston Martin. Mientras que en pilotos, Verstappen es líder con 119 unidades, seguido por su compañero Checo Pérez con 105 puntos. Y tercero aparece el español Fernando Alonso de Aston Martin con 75. La próxima carrera será precisamente en el circuito de Emilia Romagna. El gran premio de Emilia Romagna será en Italia, en el Autódromo Internacional Enzo y Dino Ferrari. Esto está en Imola. Esta será la próxima válida, la sexta competencia del Mundial de la Fórmula 1, en donde mandan los Red Bull, a veces Verstappen, a veces Checo Pérez, pero por el momento Verstappen, el holandés, tiene ventaja y es el líder del Mundial de la Fórmula 1. Se vivió una gran fiesta en Miami, una presencia impresionante de celebridades. En este gran premio estuvo Roger Federer, por ejemplo, disfrutando de esta emocionante competencia, que no solamente es el día de la carrera, antes pruebas libres, están los eventos que se generan alrededor también de estos grandes premios de la Fórmula 1. Muy bien, y en honor al tiempo y para terminar vamos a presentar la figura de tu cancha. Hoy no hay una sola figura, hay dos, porque dos ecuatorianos pusieron el nombre de nuestro país muy en alto este fin de semana con sus actuaciones. Vamos a hablarles primero de la luchadora ecuatoriana Lucía Yepes, quien se colgó la medalla de oro en la categoría de 53 kilogramos en el Panamericano de lucha que se desarrolló en Argentina. Al vencer en la final a la venezolana Betsaved Agüello, la tigresa de Quevedo ya está clasificada para los Juegos Panamericanos 2023, que se desarrollarán en Santiago de Chile, en donde buscará sellar su pasaporte para estar en los Olímpicos París 2024. 5 a 1 fue la victoria de la ecuatoriana Lucía Yepes sobre la venezolana Agüello, ahí vemos los momentos finales de la lucha. La ecuatoriana es muy hábil, muy rápida, muy recursiva, además conoce muchísimo de las técnicas y de lo que se necesita para eso. El señal de victoria de Lucía Yepes y la victoria para la ecuatoriana, que se llevó este triunfo y la medalla de oro en el Panamericano que se desarrolló en Argentina. Y en Argentina también tuvimos una satisfacción ciclística y les vamos a hablar de Jimmy Santiago Montenegro, el oriundo del Playón de San Francisco, en la provincia de Sucumbíos. Se quedó con el tercer lugar en la clasificación general al final de la primera edición de la Vuelta a Catamarca. Esto desarrollado en Argentina, como les contábamos, ¿no? Montenegro pertenece al equipo continental Movistar VESPC, fue tercero en la clasificación general. La competencia tuvo cuatro etapas. En la primera, Montenegro fue el ganador de la etapa y se quedó con las camisetas de la general, regularidad y montaña. En el segundo día, mantuvo la camiseta de líder general y de la montaña. En la tercera etapa, perdió la camiseta de líder, pero fue premiado una vez más con la camiseta rosa de la regularidad, porque fue tercero en una etapa durísima. Y finalmente, en el último día, ya se pagó tributo al desgaste y se trató de mantener el lugar en el podio. Y de eso se trató el trabajo del Movistar VESPC en la última jornada para darle a Jimmy Santiago Montenegro la posibilidad de quedarse con el tercer lugar en esta competencia. Bien por él, porque es un ciclista que ha sido campeón de la Vuelta Ciclística en nuestro país, porque el año pasado ya fue líder de los premios de montaña en la Vuelta a Colombia y hoy se convierte en tercero en la Vuelta a Catamarca. Bien por el ciclismo ecuatoriano que sigue poniendo nombres importantes en la órbita, ¿no? Tanto a nivel de América como a nivel europeo, tenemos varios ciclistas que están haciendo muy bien las cosas. Con esto queremos llegar a la parte final de este servicio informativo que hemos generado el día de hoy aquí en las plenas del deporte a través de las señales de Tucánchez y Tucáncha TV. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ahí usted puede encontrar toda la información que necesita a diario del fascinante mundo del deporte. Por hoy no es más, les queremos agradecer muchísimo, que la pasen bien, que tengan un excelente día. ¡Gracias!